Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se los es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, disculpe por la palabra, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nadia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ah, y el mundo también, explútenme el video, wey. La piratería no es trece. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita www.pasteca.com. Apaga tu tele. Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación, mi imaginación, un mapa del mundo en mi imaginación. Por favor, no estés sordo ni ciego. Te dijimos que apagas tu tele y aún no lo hiciste. Por favor, te lo repito, apaga tu tele. 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 Gracias por ver el video